Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista ¿Con qué objetivo? Bienvenido, Fabicio Buenos días Como parte del movimiento, como parte del Acuerdo Nacional por las Elecciones Transparentes Que en este mes lleva la coordinación de las acciones de las organizaciones políticas Somos 14 organizaciones políticas que participamos en este acuerdo hace más de 14 meses Lo que nos hemos planteado es la necesidad de exigirle al Consejo Nacional Electoral Transparencia en sus acciones Porque si es que en la ciudad de Guayaquil En un acto de carnetización del movimiento al que se pertenece el Presidente de la República Asambleístas de país concurren con empresas públicas haciendo una cuña radial Invitando al proceso de carnetización e indicando que van a tener todos los servicios del Estado Y concurren las empresas públicas Hay un evidente uso de bienes del Estado en beneficio de una sola tendencia política Lo cual es inaceptable, es ilegal y es inconstitucional Se comprobó quién hizo esa cuña radial porque todavía no queda claro Hay voceros de Alianza País que han dicho No sabemos quién hizo la cuña Lo más gracioso es que dicen que fue una casualidad el encuentro entre quienes iban a participar en este evento Y la entrada de las empresas públicas y de servicios públicos que estaban en ese momento Dicen que fue una casualidad Entonces están elevando el cinismo a categoría de administración del Estado Vivimos en una cínicocracia que me parece que es necesario revertirla Hay que volver a los valores de república, de separación del Estado De las nociones de respeto a la cosa pública que en estos 10 años la han perdido Ahora, a estas alturas podemos decir que se trata de la utilización de fondos públicos En pro de la pre-campaña de un movimiento de un determinado candidato Cuando no hay un llamado a elecciones en este momento O por lo menos no hay candidatos oficiales Es precisamente eso lo que estamos diciendo A pesar de que no está abierta la temporada electoral oficialmente El movimiento país del presidente de la república ya está en campaña Promocionando gente, afiliando gente, utilizando los recursos del Estado Pero esto es precisamente lo que el presidente del Consejo Nacional Electoral Se comprometió con nosotros en el mes de diciembre A velar por su cumplimiento para evitar que esto suceda Porque los que hacemos oposición no estamos utilizando El avión de la presidencia, los aviones de la presidencia de la república Para recorrer el país Los que hacemos oposición no estamos utilizando Los funcionarios, ni las empresas, ni los recursos para hacer campaña Entonces, cuando existe un acto de pre-campaña lanzada anticipadamente con uso de los recursos públicos Hay dos entidades que deben actuar inmediatamente La primera es del Consejo Nacional Electoral Pero para que ni siquiera necesitaríamos nosotros presentarle una denuncia Deberían actuar de oficio Pero la ley respalda al Consejo Nacional Electoral Es decir, ¿existe el sustento legal para poder evitar esta situación? Pero por supuesto El artículo 115 de la Constitución Le obliga a todos los funcionarios a ser respetuosos con los bienes del Estado Y no utilizarlos en beneficio de una sola tendencia política De la misma manera, el código de la democracia es absolutamente claro Prohibiendo a los funcionarios públicos Y los asambleístas son funcionarios públicos Los gerentes de las empresas son funcionarios públicos El presidente de la república es un funcionario público Que está sujeto a la norma que nos rige a todos los actores políticos No podían utilizar bienes públicos en sus campañas El presidente de la república no es candidato ni precandidato en estos momentos ¿Por qué hablar de una campaña anticipada? Porque el presidente de la república es el jefe de toda esta gente Que tiene este tipo de indelicadezas con el uso de los bienes públicos Cuando dicen que es una casualidad realmente Ni se sonrojan en decir que es una casualidad la utilización de recursos públicos En un acto de pre-campaña benéfico para el movimiento de Alianza País En donde el contralor no ha dicho absolutamente nada Entonces, el consejo electoral Que recordemos que los presidentes del consejo nacional electoral No han sido pues en estos últimos 10 años Ejemplos de rectitud ni de cuidado En la imparcialidad de los procesos electorales Domingo Paredes hacía tibios llamados Para que el presidente de la república no utilice los medios del estado En sus campañas le exhortaba Y el presidente le exhortó a que se calle Omar Simón Terminó su periodo como presidente del consejo nacional electoral Y fue a parar como funcionario de Carondelet Sin embargo, pese a todos estos antecedentes y la realidad que vivimos en este momento ¿Cuál es la alternativa? Es decir, usted dice que hay una especie de inacción del consejo nacional electoral Por un lado y por otro que la contraloría no hace nada De esto se habla todos los años Pero no hay resultados Es decir, ¿qué hacemos? ¿De quién depende el control es de los funcionarios? ¿De quién depende no evitar sorprendernos? No dejar de sorprendernos No dejar de tener estupor Por este abuso de la cosa pública Es de los ciudadanos ¿Qué hacemos los ciudadanos? Dejar de elegir a gente que es indelicada En el uso de los recursos públicos Eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos Pero por otra parte Quienes son indelicados en el manejo de los recursos públicos Evidentemente tienen que En cumplimiento de sus funciones en este momento Aplicar la norma Y luego ser responsables ante la justicia Gracias a Fabricio Villamar Presidente del Movimiento Ahora Vamos a seguir con Deportes Adelante